Ya tengo eso Bueno, gracias a la cartera de héroes siempre Y nada, está en mi casa y se para adhesión con ustedes No son tan bloqueantes, pero ya estoy buscando Puedo entrar al estadio, ya puedo entrar al cadeo gratuito Te me toca apagar Ven a ver mi camisa que a mi cámara me gusta mucho No, dámela con la cámara ¡Gracias!